¡Aquí, aquí, aquí! ¡Y cómo se zapatea cuando toca Roddy y cuando canta Ángel García! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Y las chicas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y dónde están los hinchas de los ídolos! ¡Gracias! ¡Jugán Producciónes! ¡Y cómo se canta! Dime, dime, ¿quién, quién, quién te hizo cambiar? Ya no eres la misma, ya no eres igual Dime, 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 ¿quién, quién, quién te hizo cambiar? ¡Vamos arriba y arriba! Ya no eres la misma, ya no eres igual ¡Qué tanto has cambiado! Me desinteresará, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará ¡Ya lo dirás! Me desinteresará, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagará El amor no se vende, ni tampoco se compra ¡Y nos vamos a cacatando con la familia Cayupe! ¡Vamos señora Alfreda Cayupe! ¡Con mucho cariño! Bueno, bueno, bueno Hoy quiero compartir con mi grandes salidos La gente linda de Santo de Pasco Guaypey Mis amigos de Hoyón Churí Sayán Cuántos recuerdos, eh Cuántos recuerdos Vamos a ver ¿Dónde está la manchita más alegre? ¡Cuántos recuerdos, eh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Una buen vecino por aquí! ¡Ay, no me voy a esperar! ¡Pero vacílate, vacílate, vacílate! ¡Ay, ay, ay! Dime, dime, ¿quién, quién, quién te hizo gracia? ¡Ay, ay, 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 ya no eres la misma, ya no eres igual! ¡Abramos ahora! Dime, dime, ¿quién, quién, quién te hizo gracia? ¡Salud, salud! Ya no eres la misma, ya no eres igual! ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se compara, algún día lo pagará. ¡Sí, señor! Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se compara, algún día lo pagará. ¡Eres eso! Todo lo fácil que conseguiste algún día se acabará, y me escoger porque hayas cambiado, no eres la misma que conocí. ¡Ay, cómo! ¡Toma! Todo lo fácil que conseguiste algún día se acabará, y me escoger porque hayas cambiado, no eres la misma que conocí. ¡Ay, vida, vida, vida! ¡Ay, vida, 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 vida! ¡Jupo Víces! ¡César Flores Carvachín! ¡Aila, baila con el amor de tu vida! ¡La señora Martín! ¡Jorge Flores y Carmen Maza! ¡Su enreída! ¡Tis y Flores! ¡Así, así, así! ¡Aila, baila con el amor de tu vida! ¡Purito y de los tegueles! ¡Te gusta, te gusta! ¡Tis, tis, tis! ¡No bailas, no bailas! ¡Tis, tis, tis! ¡No lo gustas, no lo gustas! ¡Eso sí! ¡Otra, otra, 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 otra!